Vuelta a pasar aquí, entre tu vida que está, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo, mi amor, me quedo contigo. Vuelta a pasar aquí, entre tu vida, con esa grandeza, que lleva consigo. Gracias.